La Fundación Cajasol, en colaboración con el Instituto Público Autonómico Andalucía Emprende, ha puesto en marcha 100 cursos de formación para crear a 100 nuevos emprendedores. En virtud de esta iniciativa, el Instituto de Estudios Cajasol pone en marcha un curso de formación para dotar a los potenciales emprendedores de las habilidades necesarias para triunfar con su idea de negocio. ¿Cómo acaba el plan? Una vez que el plan de formación se vaya ejecutando, cuando termine, lo que queremos además, y aquí viene también la novedad de este plan de emprendimiento, es que vamos a dotar desde la Fundación Cajasol con un programa de microcréditos, que esto sí que es la nota importante y creemos que es lo que puede darle notoriedad al plan y sobre todo ayuda al emprendedor. Consiste en un plan de microcréditos, un plan de financiación muy ventajoso, es decir, es un plan que la Fundación Cajasol pone a disposición con la única garantía con la única garantía de la viabilidad del proyecto y esto es lo importante. Y después de la mano de Andalucía Emprende, vamos a hacer esa ronda de financiación intentando buscar una financiación adicional a los proyectos, a los que no puedan acceder a estos microcréditos. Estamos ya en contacto con ellos, pues para no solamente entidades financieras, sino tratar de buscar a lo que son los bienes ámbiles, otro tipo de financiación, al público, fondos responsables, etcétera. Los proyectos participantes deberán presentarse antes del próximo 7 de febrero. De entre todos los que se presenten se seleccionarán 150 y tras una entrevista personal con el proponente se reducirán a un centenar. Cada seleccionado recibirá un curso con el asesoramiento y la asistencia gratuita por parte de la Fundación Andalucía Emprende.